el hijo correcto, le llenme el favor denle un fuerte aplauso, vamos, aplauda, aplauda, fuerte, el más grande del todo, amén ¿Están los aires bien? ¿Tiene mucho frío o está bien? Está lindo, está temblado, ¿no? Ahí están prendidos los aires, el calor, ¿sí? ¿Están prendidos ahí? Vamos a todos, David, bueno, bienvenido es un... para mí es un privilegio, un placer que haya venido a nuestro cumpleaños número 17 ¿eh? Así que estamos felices ¿Qué le parece si vamos a orar? ¿Sí? Vamos a orar y vamos a contar la oración para el Señor Cierre sus ojos, por favor Amado Dios de gloria Dios de la pobre, Dios del misericordio Señor Jesús Te damos gracias, Padre, por un día más de vida que nos hará Queima tú más a ver ya Padre, amén, lo damos que tú te darás y decretamos una noche de fiesta, de celebración Padre le doy gracias por este año más de vida que me he dado siempre firme en mi casa en la casa de la alfade Padre, bendecimos a todos los que están aquí que han venido a orarte, a amarte, a bendecirte en esta noche bendecida y decretamos una noche de la familia una noche de gozo y de alegría con la santa sangre de Cristo ven, 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 cierre sus ojos por favor y entra en la acción entra, entra en la acción dale gracias a Dios por tu familia dale gracias a Dios porque estás vivo simplemente por eso hay mucha gente que está a dos metros y yo mano tierra y ustedes y yo tenemos la bendición de estar aquí todo lo demás viene por aquí a Dios amén vamos a adorar señor siento la acción A ver, y siempre con Dios, y siempre con Dios, y siempre con Dios, y siempre con Dios. A ver, y siempre con Dios. A ver, y siempre con Dios, y siempre con Dios. A ver, 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 y siempre con Dios. Y siempre con Dios.